Tiene el tradicional almuerzo. Qué rico. Para todos los invitados de esta tarde. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Somos Tuquilla Perú. Vivo en directo desde el Distrito Sanofstil de Cajas. A ver con el rico almuerzo. Continuamos, continuamos. Para todos los invitados. Vivo en directo desde el Distrito Sanofstil de Cajas. En OK de 24 horas, en el Estado de Cajas, en el Estado de Cajas de Cajas, en el Estado de Cajas. ¿Ves una época? Vivo en directo desde el día 21 horas. En el caso de Ananía, en la Compañón, en el Estado de Cajas, en el Estado de Cajas. Mami, mami. Mami, mami.